El Partido Socialista se suma a las voces que han vuelto a solicitar el cese o dimisión inmediata del asesor jurídico de la delegación del Gobierno después de que el periódico La Luz de Melilla haya informado de la condena en 2009 a Ángel Fernández Espona por un delito contra la seguridad vial, lo que significaría que afronta la denuncia interpuesta por el mismo motivo el pasado 15 de noviembre con antecedentes por conducción bajo los efectos del alcohol. La vicesecretaria general de esta formación considera que si este hecho hubiese sucedido en cualquier otra ciudad, Fernández Espona ya no estaría ocupando su puesto, lo que viene a demostrar que en Melilla existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Una diferencia que se marca, señala Rojas, según el rasero del Gobierno del Partido Popular. Además, denuncian la poca catadura moral del delegado del Gobierno que, siendo el máximo responsable de seguridad vial en Melilla, no ha tomado aún medidas respecto a un cargo público nombrado directamente por Adelma Liker Barcani. Es asesor del delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno es el máximo responsable en nuestra ciudad de muchos aspectos, pero también de la seguridad vial. Por lo tanto, no me parece que, al no cesar a este hombre, el delegado del Gobierno tenga catadura moral para exigir que el resto de los ciudadanos cumplamos las normas de la seguridad vial. En el accidente de 2009, Fernández Espona realizó un adelantamiento sin la debida precaución y, al incorporarse de nuevo, colisionó contra un vehículo que circulaba en su misma dirección. El choque provocó que perdiera el control y terminase impactando contra un tercer turismo estacionado en la calzada, causando este, a su vez, daños en una señal de tráfico. La luz de Melilla, que cita fuentes cercanas al caso, asegura que, en esta ocasión, la policía local redactó un informe en el que aseguraron apreciar evidencias de embriaguez en forma de halitosis alcohólica, verborrea e incapacidad psicomotriz. La justicia condenó a Fernández Espona, que entonces ostentaba el cargo de secretario de Emancipación de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Melilla, a indemnizar a las víctimas con 7.000 euros por los daños ocasionados en los vehículos y otros 800 euros más por las lesiones que requirieron a uno de los afectados una baja laboral de siete días. El pasado 15 de noviembre, Fernández Espona volvió a dar positivo en un test de alcoholemia realizado tras colisionar contra un taxi. Por todo ello, los socialistas han ratificado su petición de dimisión para el asesor jurídico de la Delegación del Gobierno.